Los modernos son egoístas. Si te casaste y tuviste hijos con una normal, es problema tuyo. Los modernos son arrogantes. Andate a la mierda a ver si encontrás a alguien que te soporte, imbécil. Son amantes. Che, cuidado con esa chica que le gustan las chicas. Que se cuide de ella. ¿Me das un beso? Son los modernos. Escuchame, necesito verte urgente. ¿Cómo es posible que pase una cosa así? Pa, Fernanda, yo no sé cómo hiciste esto. Y yo pensé que mi situación era complicada, pero la tuya está difícil, ¿eh? Los modernos.